Vamos, ¿no tiene sentido que siempre me persigas? ¿Qué es lo que hice? ¡Ya es parte de mi trabajo! ¡Espero estés listo! ¡Toma un cuñetazo! ¡Déjalo en paz! ¡Es hora de que te detenga! ¡Arpal! ¡Me estás salvando! ¡Iré por ayuda! ¡Te venceré! ¡No lo creo! ¡Tus últimas palabras! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Ha llegado la hora de comer! ¡Y a mí! ¡Sino mejor que no sabres nada porque es solo para mí! ¡Tu comida está allá! ¡Es todo lo que queda! Bueno, creo que podré sobrevivir... ¡Por favor, ayuda! ¡Soy mi única esperanza! ¡Hay un matón que está tratando de extinguirnos! ¿De verdad? ¡De verdad no lo crees! ¡Solo sigue jugando, Blue! ¡Adiós! ¡No puedo creer que no abran los ojos! ¡Ay, bien! ¡Después no digan que no les advertí! ¡Adiós! ¡Yo tomaré esta hamburguesa! ¡Deliciosa! ¡Las comeré todas! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Siempre quiero más! ¡Te pasaste de la línea! ¡¿Quién eres tú? ¡Eso te dará una lección! ¡Oh, no! ¡Siento que algo viene por ahí! ¡¿Por qué estoy viendo estrellas?! ¡Muy trabajo, amigo! ¡La última y... ¡Torran por sus vidas! ¡Torran por sus vidas! ¡Torran por sus vidas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde! ¡No puedo ver nada! ¡Está atrás de ti! ¡Fue suficiente! ¡Será mejor que molestes a alguien más! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Dabríamos empezar una nueva torre! ¡Hola! ¿Me estaban esperando? ¡Oh, no! ¿Qué dicen sus caras? ¡Debemos correr! ¡Le temo que no irán a ninguna parte! ¡Vení a partir un poco con ustedes! ¡Bongo allá, amigos! ¡Esto es terrible! ¡Ese fue un muy buen truco! ¡Aquí voy, Blue! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Eso eres tú! ¡Oye! ¡Por favor, escúchame con atención! ¡Hay un matón suelto! ¡Pero nadie quiere creerme! ¡Todos piensan que estoy mintiendo! ¡Pero en realidad solo quiero usarnos! ¡Pero qué falta de respeto! ¿Dónde está ese sujeto? ¡Está justo por allá! ¡Disculpe, señor! ¿Y qué sucede ahora? ¿Tú? ¡Lo siento! ¡Ya encontré lo que buscaba! ¡No irás a ninguna parte! ¡Ayúdeme! ¡Red! ¡Estoy muy asustado! ¡No sé qué hacer! ¡Hay algo que puedes hacer! ¿De qué hablas? ¡Tienes que hacerlo por nosotros, amigo! ¡Amigos están bien! ¡Oh no! ¡No está pasando! ¡Debo vengarme por mis amigos! ¡Y lo haré justo ahora! ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¡Tu violencia termina justo aquí! ¿Escuchaste? ¿Con qué alguien quiere jugar, eh? Bueno, ¡toma esto! ¡Escuch! ¿Es todo lo que tienes? ¿Sí? ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Comienzo a ver estrellas! ¡Pero aún no estoy vencido! ¿A qué te refieres? ¿Acaso has perdido mi superfuerza? ¡Me temo que sí, querido amigo! ¡Ustedes comienzan a asustarme! ¡Creo que me hice pies encima! ¡Amigos, ¡hulámoslos! ¡Selga ahí! ¡Por favor, amigos, tengan piedad! Siempre he sufrido de la burla de los demás. Es por eso que soy como soy. Pero puedo cambiar. ¡No lo creo! ¡Estás llorando! ¡Te parece nuestra venganza! ¡Amigos, no podemos caer en la maldad! ¡Debemos comprenderlo! ¡Es una persona con un corazón dañado! ¡Está bien! ¡No temas, amigo! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¿Ok? ¿No dices en serio? ¡Por supuesto que sí! ¡Hoy más que nunca! ¡Bienvenido!